¿Qué opinas? Sí, 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 sí. ¿Qué sí? ¿Cabe? No, ¿y tú? Sí, ¿qué sí se aviente? Yo digo que no se aviente. Paco, ¿y qué se quiere refrescar? No, ni siquiera trae traje de baño. No hay poquito, Paco. No quiero que se aviente. Nada más poquito. No, casi. No sabes nadar. Sí, ¿sabe nadar? Ah, que no. Sí, tú sí eres bien antiguo. Es que no. La gente está diciendo que no quiere que se aviente. Pues sí, pero la gente no tiene tanto calor como Candy. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No te vas a aventar. Ándale, Paco. Desde ahorita te lo estoy diciendo. Y si te avientas te voy a castigar. Ay, ¿por qué? Porque aparte comimos. Acabamos de comer y te tienes que esperar tres horas. Bueno, la orillita. No. ¿Verdad que tú también acabas de comer? Sí, voy a esperar. ¿Cuánto tiempo se tienen que esperar para nadar? Una media hora. No, tres horas. Tres horas. Tres horas. Tres horas es lo que se tienen que esperar. Ay, ¿eres bien envidioso? No, es que no. Candy, ya. Ya, ya. Bueno, es de este lado, Paco. No. ¿Para dónde? Nada más. No, Cati. Cati, haz casa, por favor. Mira, tú si tú te quieres echar un clavado, tú siempre tienes que hacer todo lo que tú quieras. Cati, por favor. Bájate de ahí. No, me voy a aventar. Voy a dejarla. Bájate de ahí. Ay, no, sí, ya, aviéntate. Ya, ya, ya. Cati, bájate. Ay, sí, sí. No, Cati. Cati, bájate. Cati. Cati. Cati, Grecia. Cati no sabe nadar. Ay, Paco, ¿cómo es que le haces esto? Ay, Paco. Es que Cati no sabe nadar. No, 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 no. No, 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 no. Me acordé mucho de una persona de ayer, de ayer. ¿Qué pasó, Paco? Que se aventó a la alberca. ¿Por qué? Con tenis y todo. Con tenis y todo. Ay, no. Mira, ahí están todavía los calcetines, mira. Con evidencia. Oye, Candy. Mira cómo quedaste. Pues ahora quédate allá adentro. ¿A qué te pones? No, yo no, me voy a cambiar. Candy, Candy, ya. Ya, 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 salte. Cati. Oye, Candy. Es que yo no sé a ustedes quién les dijo que se me tiran al agua. Tú aventaste a Candy. ¿Quién les dijo que se me tiran al agua? No, pues si me oyen bien por aquí, así con mi vocesota. Yo no sé, o sea, yo no sé quién es el cual es que se me tiran al agua. Ay, ya me dio mucho. Hombre, es que no estoy muy delicioso. Dice Candy que nunca se va a salir. Oye, Candy. Ven, a ver, pásame la cámara para acá para hablar con los niños. Ven, por su culpa. Candy no se debió de haber metido a la alberca todavía. Oye, ya, salte de ahí. Ándale. Nada. ¿Por culpa de quién? Pues por culpa de... Pues no, no hay camarógrafo. Hazte para acá, Candy. Sí. Pero no, aquí, aquí, quédate. Me acuerdo, es que vas a sacar todo el agua y quédate. Ay, no es cierto. No, ¿saben qué? Vamos a despedir el programa. Vengan de este lado para despedir el programa. Ay, no puede ser. Chihuahua, Candy. Ay, soy un pequeñita. Candy. ¿Por qué soy un pequeñita? Candy. O no es pequeñita. Mira, mira el pelo de Candy. Ay, Candy, ya déjame sacar agua porque luego mis mega amigos no pueden pasar. A ver. Oigan, pues pónganse aquí. Hazte más para atrás, camarónaco, porque ya vamos a despedir el programa. Ay, no puede ser. Ay, hace mucho frío. Vengan, amigos. Pues esto fue todo por el día de hoy. La voy a castigar. Ya no la voy a dejar que se venda a la alberca. Ay, Paco. Te van a castigar por mi plaza. Qué bueno. Yo no fui, Paco. Sí, tú fuiste. Qué bueno, qué bueno. Y a ti también por haberla vestado. Ay, yo me fui nada. No se van a poder meter ninguna de las dos a la alberca. Es que me gusta ponerse de la alberca. Ay, se vó mucho frío. Vengan, amigos. Pues si les gustó el episodio de hoy, denle like. Denle manita arriba. Síganos en todas las redes sociales. Y pues también síganos en nuestro canal de YouTube. Recuerden que todos los viernes hay nuevo video a las 3 de la tarde en el canal de YouTube. Y los lunes a las 6 de la tarde como hoy hay transmisiones vivo aquí en Facebook. Ay, ya me dieron bastante ganas de meterme a mi también. Pues ahorita nos metemos, pero tú no ni Candy porque están castigadas. ¿Por qué? Tú te vas y te cambias, te pones ropa limpia. Yo no me voy a meter. No, no me voy a meter. Ya Candy. Adiós, miga amigo. Tienen un adiós aquí a Luisa, Julia y a Franco. Ya Candy. Adiós. Adiós. Ya chiflada. Nos vemos.